Docente del ISAR, estoy en el área de capacitación de ATRAC, del sindicato de operadores. Y fundamentalmente estamos hoy acá porque estamos otorgando habilitaciones locales a los operadores según la resolución 502 del AFSCA que establece la posibilidad de que los operadores locales a más de determinadas distancias del ISAR o un instituto dependiente del ISAR alejados de capital puedan tener su habilitación local como operadores. Entonces, pues tanto el AFSCA como ATRAC están trabajando para profesionalizar cada vez más, digamos, nuestra tarea. ¿Cómo vio el primer día, la primera jornada con los operadores que se hicieron presentes? Me pareció muy interesante. Primero, me alegra muchísimo que vengan no sólo por la posibilidad de una habilitación local, sino que vengan también por una necesidad de querer saber un poquito más y de poder perfeccionarse en lo que están haciendo. A mí me pareció muy positiva y la verdad que me alegra mucho. ¿Cómo ve esto del AFSCA que está implementando diferentes cursos en diferentes lugares del país a través de esta nueva ley de comunicación? A mí me parece perfecto. Me parece que es algo que teníamos en deuda desde hace muchos años y me parece que es un buen momento para que esto se lleve a cabo. Me parece que es importantísimo que el conocimiento o las posibilidades no se centre en la capital federal y que llegue a todo el país. Me alegro mucho de poder formar parte de esto y que ojalá podamos seguir formando y profesionalizando operadores en todo el país. Gracias.